¡Suscríbete al canal! 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 Como hechizo desapareciste Desperdo el labio La música ya se apagó Ya se acabó tu canción La música ya se apagó Ya se acabó tu canción La música ya se apagó Ya se acabó tu canción Ya se acabó tu canción Ya se acabó tu canción Vamos a la vara desde el ajo La vara, la vara Con Yendry Y cuando estoy bebiendo La beba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!